Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal. Tenemos el proyecto de costura, la operación de dos personas mayores. Ya sabéis que una persona mayor se nos operó de un ojo, le falta el otro ojo. El jueves 24 es la operación. Tenemos hasta el día de mañana. ¿Para qué? Para que vosotros os podáis contactar conmigo y podáis ayudar. Llevamos apenas como 2.000 lempiras y son 10.000 lempiras las que tenemos que reunir. Si Dios les toca el corazón, podéis escribirme a mi whatsapp y ya sabéis nuestro lema. Más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas. Titi junto con Araceli confiesa que todo lo de Doña Vicenta fue mentira. Aquí la prueba. Ya sabéis que el TikTok se ha hecho donde los personajes que han creado los canales grandes cuentan la verdad. Donde se desahogan y donde también interactúan con el público y el público los conoce mucho mejor. Porque no es lo mismo que los vean solo en los videos. Aquellos en TikTok contesten a las preguntas, estén interactuando con el público y cuenten la verdad y la realidad de las cosas. ¿Qué es lo que le ha pasado a la nueva parejita que en realidad nunca dejaron de ser pareja? Porque al final y al cabo era obvio de que Titi y Araceli nunca dejaron de ser pareja. De que han estado juntos y ya está. Que es lícito, claro. Es un delito, no es ningún delito. ¿Por qué? Porque el dueño del canal Grande, la R, dijo desde un principio que iba a tener actores para hacer su serie, su show y etc. Puede gustar o no puede gustar. Eso es otra realidad. Pero yo creo que para que la gente te ayude, para que la gente empatice contigo no es necesario estar mintiendo. Es mi punto de vista y es mi opinión. Muy respetable como el que cada uno de vosotros tiene en común. Y como ya sabéis que a mí me gusta hablar con la verdad. Que a mí me gusta hablar con pruebas. Que a mí me gusta decir las cosas tal como son. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Pues yo les voy a dejar el video donde Titi junto con Araceli dice que lo de Doña Vicenta nunca fue verdad. Que todo fue mentira y que todo se prestó al show y al teatro que hacen en el canal donde él labora actualmente. Reconocido por él, él lo dice allí. Ustedes vais a ser testigos y ustedes os vais a dar cuenta. Como muchos ayer que vieron el directo se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque ya sabéis que nosotros siempre hablamos y decimos la realidad de las cosas y no nos andamos enredando y no andamos con tanto bla bla bla. ¿Vale por qué? Porque las cosas se tienen que decir tal como son. Y no hay que, como yo digo, verdad, no hay que intentar tapar el sol con un dedo porque al final no se puede tapar el sol con un dedo. Así que ahorita vamos, como yo siempre digo, corre video. Gracias. 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 y por el tipi huevos de agua hola te puedo hacer una pregunta te puedo hacer una pregunta ya no andas con la abuelita 80 pero era mentira era mentira hambre ese es mi trabajo ah bueno es que ahorita van a ver ustedes ahí unos vídeos así que ya hemos agravado no dejes a tu mujer mira tu mujer sólo tú la conoces tienes tienes tu bebé está hermoso y ahí está viendo el milón que es yo no está ese bebé mira cómo está un único trabajo y cosita hermosa tan precioso ya habéis escuchado en el vídeo como una de las que estaba participando en el directo le dice a titi que si todavía anda o no anda con la abuelita 80 que ya al final ya le quedó el apodo a la pobre doña vicente de abuela bueno y al final dice que eso era mentira y que es parte de su trabajo que fue un show fue un espectáculo y esta vez cuando uno dice la verdad y cuando uno dice las cosas tal como son yo creo que eso es más creíble pero para qué inventarnos y para qué crear una expectación que no tiene que ver nada con la realidad a eso voy yo no critico que ellos hagan su show mediático sus show cutres porque cada uno hace lo que le da la gana porque creo que somos mayores y sabemos discernir lo bueno y lo malo lo que no me gusta es que vendamos un victimismo que no tiene que ver nada con la realidad porque en verdad hay mujeres que son madres solteras que tienen que luchar que tienen que levantarse a las 5 de la mañana que tienen 5 o 6 hijos a sus cargos y sacan adelante a sus hijos y no necesitan prestarse a show mediáticos ni que las anden insultando ni que las anden dejando de lo peor porque porque son mujeres guerreras son mujeres luchadoras y son mujeres que lo que se enfocan es en sacar a sus hijos adelante por eso a mí no me gusta que vendan un victimismo porque porque una madre soltera puede salir adelante que se le dificulta correcto nadie ha dicho que una madre soltera tiene la vida fácil no al contrario es más difícil porque con hijos y todo eso muchas veces las cosas se complican por eso yo soy del pensar que las cosas tenemos que saberlas hacer las cosas tenemos que saber pensar saber actuar y saber hacer las cosas ordenadamente como yo siempre digo y no quiero aburrirlos pero voy a dar un consejo porque creo que este consejo nos puede ayudar y nos puede como yo siempre digo ayudar a seguir adelante y este consejo va dirigido para esas mujeres que son madres solteras esas mujeres luchadoras esas mujeres que tienen que madrugar para que para llevar la comida a sus hijos porque porque desgraciadamente los padres brillan por su ausencia lastimosamente en américa latina aunque no lo crean hay muchas mujeres solteras que los hombres las dejaron embarazadas y se lavaron las manos y no se hicieron cargo de los hijos pero bueno es una deuda que como sociedad tenemos también porque porque ustedes como familia tenéis que educar a vuestros hijos para que cuando ellos tengan su poder cuando sean padres en un futuro sean unos padres responsables que eduquen y enseñen valores a sus hijos yo creo que todo esto suma y todo esto es bueno y todo esto es positivo y todo esto nos va a ayudar a construir una sociedad más equitativa y una sociedad mucho mejor y una sociedad donde las personas valoremos y donde las personas intentemos ser mejores e intentemos dejar un legado positivo un legado constructivo y no andarnos ahí como yo siempre digo verdad por la tangente como suelo decir así que nada cuídense mucho bendiciones abundantes y a suscribiros